Las gestiones fundamentales que lidera el movimiento asociativo de personas sordas en Colombia son cuatro. La primera es la estrategia de comunicación que quiere dar a conocer la incidencia política y social que venimos trabajando las personas sordas, socializar noticias relacionadas a nuestra comunidad e informar sobre temas de la asamblea de FENASCOL. La segunda es la gestión política, con la cual buscamos beneficios con el apoyo del Consejo Nacional de Discapacidad. También participamos de manera activa en los comités de discapacidad departamentales, municipales. La tercera gestión es la relacionada con la participación ciudadana y la inclusión social, donde de la mano se trabaja con el Consejo Nacional de Discapacidad, los GES. La cuarta gestión se relaciona directamente con la toma de decisiones en reuniones con el Consejo Directivo, el Comité Técnico, las comisiones de intérpretes, planeación lingüística, familia, mujeres y jóvenes, relacionados a temas como el Decreto 1350, la Ley 2049 de Planación Lingüística, la gestión realizada frente a la licencia de conducción y el seguimiento a las nuevas normas emitidas desde el Congreso.